La metionina es un aminoácido esencial para las vacas en lactación. Desde que se empezó a incorporar en las dietas de rumiantes, Adiseo ha liderado las investigaciones para comprender el funcionamiento y satisfacer las necesidades que las vacas tienen de este nutriente. Aumentar la producción de leche, la grasa y la proteína son los beneficios más reconocidos de la metionina. Pero la metionina es más que leche. Antes del parto se puede acumular grasa en el hígado y ser rápidamente movilizada después del parto. La metionina mejora la eficiencia de movilización de la grasa del hígado, minimizando así el riesgo de trastornos metabólicos. El intenso metabolismo en las vacas en lactación puede ocasionar el acúmulo en metabolitos dañinos. La metionina es un intermediario clave en la formación de antioxidantes que combaten estos desafíos. Durante la gestación muchos embriones se pierden debido a la falta de nutrientes. Con la metionina los embriones tienen un mayor crecimiento y mayor supervivencia. Con estas capacidades para mejorar la producción, la reproducción y la salud de la vaca en general es crucial aportar metionina de forma óptima. Adiseo fabrica dos productos con metionina para el racionamiento de vacas de leche. Smart Amineme y MetaSmart. Smart Amineme es una metionina encapsulada con un recubrimiento especial que la protege de la degradación por los microorganismos ruminales. Se puede incluir en las mezclas de pienso, cereales, proteaginosas, pero no se puede moler ni granular. Después de abandonar el rumen intacto, el ambiente ácido del abomaso libera totalmente la metionina que será absorbida en el intestino delgado. Con este proceso, Smart Amineme ofrece la disponibilidad más alta de todos los productos del mercado. Justo después de eso, vi la importancia del equilibrio de aminoácidos, principalmente sobre la respuesta productiva. He usado ambos, Smart Mind y MetaSmart, y creo que las dos tecnologías son sobresalientes, principalmente en la respuesta productiva. Por regla general se observa un aumento de una a dos décimas en el nivel de proteínas. Si vemos los valores de proteínas en leche, durante los últimos 20 años normalmente vemos como mínimo un retorno de 2 a 1. MetaSmart es un éster de análogo de metionina. Está disponible en polvo y en forma líquida. Se puede usar en distintos tipos de pienso porque es el único que se puede granular. Para la aplicación líquida, Adiseo proporciona sistemas de aplicación diseñados a medida. Una vez es ingerido, el 50% de MetaSmart es absorbido a través de las paredes del rumen, aportando metionina metabolizable. El otro 50% es utilizado en el rumen, mejorando la fermentación ruminal. Principalmente utilicé MetaSmart en mis raciones. Es una herramienta muy buena para ayudar a los productores a ser más eficientes. Especialmente si nos fijamos en el precio de los componentes de la leche, podemos conseguir más ingresos equilibrando los aminoácidos de las raciones. Una de las cosas más interesantes de este avance en nutrición de vacuno lechero es poder empezar a equilibrar las raciones para tratar de controlar los trastornos metabólicos. Cada vez que lo utilizo en una ración que no ha ajustado los aminoácidos antes, conseguimos un punto de proteína. Normalmente conseguimos sobre un litro más de leche y a veces también aumenta la grasa. Así es como el producto funciona, pero tienes que saber cómo utilizarlo. Cuando empecé a utilizarlo, 10 años antes de estar en la compañía que estoy ahora, no sabía cómo utilizarlo y no estaba consiguiendo todos los beneficios. Pero con la ayuda de Adiseo conseguí utilizarlo correctamente y obtener los resultados. Con las mejoras en rendimiento, reproducción y salud de la vaca, está claro que existe una razón para la metionina. Y la razón es más que leche.